Durante un sobrevuelo en áreas vulnerables, la Conred estableció que los suelos ya están saturados por el desbordamiento de los ríos, Zamalá, Cis, Ocosito y Bolas. Además, se observaron algunos campos de cultivos anegados. En este caso, recordemos que las lluvias han estado muy fuertes acá en el departamento de Retableu. Hay algunas zonas que también han reportado crecidas de ríos, como Caballo Blanco, La Montaña, también el mismo Valle Lirio, incluso también en la parte del otro lado de Retableu, que es el río Ixpal, río Zamalá. Los ríos se han desbordado y eso afecta los cultivos y las viviendas que están a pocos metros de los afluentes y según la Conred, en caso de emergencia, se tiene constante comunicación con los líderes comunitarios. Eso quiere decir que tenemos comunidades en alto riesgo y sobre todo tenemos también una comunidad que nos preocupa, es la aldea Tres Cruces de Retaluleu. Ellos tienen problemas con el río Ocosito y esa es la mayor preocupación de nosotros como Conred y también las autoridades municipales de aquí de Retaluleu. Algunos pobladores indicaron que los ríos se han desbordado y hay lodo acumulado a la orilla de las comunidades y no pueden pescar y temen que las lluvias continúen y el agua llegue a las viviendas. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda.